En la carrera de Asamblaje y Mantenimiento de Equipos de Computo estamos enfocados en emprender una formación de calidad orientada al futuro y a la innovación tecnológica. Cada dispositivo está diseñado para simular escenarios reales, permitiendo a nuestros futuros tecnólogos practicar en condiciones similares a la del mundo real. Desde el análisis de señales electrónicas hasta el desarrollo de funciones complejas, hemos podido experimentar de primera mano lo que es el desarrollo de la tecnología detrás de cada compañía. Hemos notado que las clases teóricas son más relevancia, que se convierten en conocimientos prácticos que podemos implementar en el campo profesional. La integración de estos equipos en las prácticas académicas no solamente fomenta el aprendizaje, sino que también estimula el pensamiento crítico de cada uno de nosotros los estudiantes. En la carrera de Asamblaje y Mantenimiento de Equipos de Computo, el futuro está en nuestras manos y en nuestras herramientas. Sé parte de la revolución tecnológica. Estudia con nosotros la carrera de Asamblaje y Mantenimiento de Equipos de Computo y experimenta el futuro de la tecnología.